Nuevos productos de Cárnicas Calatayud Chuleta de pavo disponibles en formato libre servicio y BIPAC Pechuga de pavo adobada disponibles en formato libre servicio y BIPAC Pechuga de pavo al ajillo disponibles en formato libre servicio y BIPAC Tienen un alto contenido en proteínas y un bajo contenido en grasas ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!